Nosotros vinimos a expresar gratitud porque el sistema de salud solo no puede satisfacer todas las necesidades de bienestar de la población y menos de una población vulnerable que necesita de muchos recursos. Por suerte encontramos esa sincronía y esa articulación de esfuerzos que pueden hacer diferentes estamentos y organismos del Estado para acompañarse entre sí y acompañar al sistema de salud en ofrecer a población que además es vulnerable, que tienen problemas de movilidad por ejemplo y les ofrecen una alternativa para que mejoren su calidad de vida. Así que desde el sistema de salud estamos muy agradecidos con los legisladores, tanto provinciales como municipales, con el municipio a través de la figura del señor intendente y con el ministro de salud que por supuesto apoya todas estas estrategias para que la gente viva mejor. ¿Hay un registro de cuántas personas hay trasplantadas o en listas de espera en posadas? Así es, son cerca de 600 personas están en esa situación, es un registro que se actualiza permanentemente. En este momento podemos afirmar que hay dos nuevos misioneros que en este momento se están trasplantando en la ciudad de Posadas, uno en el sector público, otro en el sector privado, a partir de un donante del interior de la provincia, Renales, que se hicieron, digamos, el operativo se hizo en la noche de hoy, en la madrugada de hoy, es decir que día a día va variando esa cantidad de personas que necesitan de todos estos beneficios que en la Argentina, lo comentábamos recién con los expertos en salud del ministerio, está naturalizado como un derecho, por suerte, pero que en otros países no es así. O sea, tenemos el privilegio de que el Estado se hace cargo y garantiza la salud de todos los argentinos y en misiones disfrutamos de que esos mecanismos están como muy coordinados entre los estamentos del gobierno. ¿Y hay muchos compromisos ciudadanos por sumarse a la campaña de donación? Cada vez más. Bueno, el argentino desde hace un par de décadas demostró ser muy solidario, le fue perdiendo el miedo porque había muchos temores, muchos mitos, y ahora el argentino está como muy informado, la información es, digamos, el remedio a la desconfianza y a los temores, y el argentino demostró ser uno de los pueblos más solidarios de la región, digamos, del continente e incluso del mundo, y por eso Argentina es un país líder en el mundo en donación de órganos y tejidos para trasplante. ¿Qué tipo de trasplantes son los que más se están realizando, los más demandantes? Y los más frecuentes son los de tejidos, córneas, por ejemplo, y riñones, que a su vez son las dos listas de espera más nutridas, digamos, que tienen a más personas. ¿Cómo se ha dado el tema del inicio de trasplantes este año, que ha sido muy particular? Sí, fue un año particular, pero se pudo mantener un promedio de un poco más de un donante de órganos por mes, en realidad estamos en dos donantes en promedio por mes de órganos, que no es muy diferente a lo que ocurrió en otros años, a pesar de la pandemia, cada mes que pasa, por ejemplo, en agosto ya llevamos dos donantes de órganos. Hubo frenado por cuestiones epidemiológicas, pero ahora se está reactivando en la provincia y también se están haciendo ablaciones y trasplantes en la provincia.